Música Venga sobre todos nosotros La bendición de Dios el Creador Bendícenos Señor Jesús Cada día siempre con tu presencia Bendícenos Señor con alimentos Con tu santa Música Señor Jesús Música 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 Venga sobre todos nosotros La bendición de Dios el Creador Bendícenos Señor Jesús Que cada día siempre con tu presencia Bendícenos Señor con alimentos Con tu santa Música 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 Gracias por ver el video